Adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos, sean bienvenidos todos, gracias por asistir. Aquí estamos en la sesión número 4, la sesión de edilicia número 4 de transparencia, redimisión de cuentas y combate a la corrupción. Agradezco la presencia de la jefa de este departamento, la licenciada Paola Arias. Gracias, bienvenida Paola. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues le paso los dos minutos a nuestro secretario. Muchas gracias y buenos días. Vamos a hacer registro de asistencia y declarar por María del Carmen Gallego de la Mora. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Justifico. Luz del Carmen Tifra. Presente. Blanca Estela de Torre Carvajal. Presente. Héctor Medina Doble. Dobres. Y Roberto González presente. Uno, dos, tres, cuatro. De seis, por lo que hay por un de. El siguiente punto es el orden, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como primer punto es el registro de asistencia y declaración del foro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, informe acerca de los avances en materia de transparencia. Cuarto, puntos varios. Y punto, clausura. Si están de acuerdo con la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Por favor, los registro de asistencia y declaración del foro. Gracias. Como tercer punto tenemos un informe acerca de los avances en materia de transparencia. Pues Paola, nos va a hacer el favor de darnos este informe. Hola, buenos días a todos. Aquí es que nada, agradecerles el espacio para recibir este avance de informe de actividades. Aprovechando ahorita los trabajos que estamos realizando, todas las dependencias para recabar todo el material para el primer encuentro de gobierno. De la primera administración, pues, es difícil aprovechar para dar aquí a la comisión, informar sobre los avances que hemos tenido en materia de transparencia por parte de la plataforma del canal. Este informe ya se recibe llegar a todos ustedes, es decir, aquí en su mano. Y bueno, este informe se divide en las actividades principales que realiza la alternativa de la unidad de transparencia. Y como primer punto, pues, esta es fácil aplicar con atención de solicitudes de acceso a la información, que es uno de los temas principales de día a día a día de la unidad de transparencia, en conjunto con todas las tendencias de este gobierno municipal. Comentarles que a la fecha, desde octubre que inició la presenta administración hasta la cuarta de junio de este ejercicio, se han recibido un total de 829 trámites de acceso a la información pública. ¿Qué impacta este número? Pues, bueno, en tan solo 10 meses se han recibido más del 82.56% de trámites de acceso a la información, comparado con los últimos tres años de la administración pasada, donde en total por los 13 ejercicios se recibieron 1.004 solicitudes de acceso a la información. Pues, bueno, es un número impactante. Actualmente la unidad de transparencia presenta un incremento del 265% en los trámites de acceso a la información. Y, bueno, en este informe se les explica, gracias a los dos, el sentido de las respuestas que hemos tenido. De las 829, 800 es 1 a 19, el sentido afirmativo. El sentido afirmativo es porque se ha entregado la posibilidad de la información. Tres afirmativas parciales, porque en estos casos parte de la información sí se puede entregar, el resto no puede ser información protegida, confidencial o reservada. Cuatro negativas, por tratar de ser información confidencial o reservada. Tres negativas, por ser apenas al derecho de acceso a la información, se ha recausado y se desvió el trámite o el seguimiento correspondiente al derecho de petición y no de acceso a la información. Y catorce inconfidenciales, cuando la unidad de transparencia recibió una solicitud de acceso a la información que considera lo requerido no se encuentra en la gráfica de presidencia del Consejo Municipal, pues, bueno, la ley establece un procedimiento para la remitida de acceso a la información con el poniente. ¿Por qué crees que se dio el incremento de 1 a julio? Llegó, una de las dos impactos fue todo, fue una que nos recibieron por parte del Gobierno del Estado, donde nos pidieron hacer, nos solicitaban hacer una búsqueda por, era una solicitud de 70, 80 o más, nos podían hacer búsquedas de folios de infracciones, de 74 o 75 diversas placas, entonces, se canalizaron las 75 solicitudes, y al final de cuentas resultó que el Gobierno Municipal nada más tenía registros de información con otras, pero de todas maneras el acceso y la búsqueda se hizo por todo el municipio. Ese fue el impacto que se inició en este momento en el Instituto de la Sociedad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. También hubo muchas, muchas expresiones por parte de los ciudadanos de esta ciudad a uno de las dependencias, probablemente para cuadrar el tema que se va a controlar el 먹어�o del municipio, por lo tanto en este mes, fíjense, 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 fíjense. los recursos de revisión. Los recursos de revisión proceden cuando un ciudadano está conforme con las respuestas que se le dio por parte del gobierno municipal, ellos pueden tener su derecho a marcha de garantía local de aceite y pues bueno, en estos 10 meses se han logrado resolver a todos los municipios de 17, 19 recursos, 10 de ellos fueron contradactos en la administración pasada cuando llevo a la arquitectura, porque no puedo asumir propiamente a todos los recursos que están todavía pendientes de gestionar el teléfono, y pues bueno, nada más comentarles que se quita hacer de la práctica de 17 recursos y la razón fue lavado sin sanción ni unidad o a través de la administración de operaciones de los alumnos de la institución, entonces eso creo yo que es un punto, pues a favor, porque indica que en segundas prácticas se les puso la información o se hicieron los mismos procesos de la institución de la institución de la institución de la institución de la institución, se avanza mucho y se quita pues empeись a algo con la doctoración también mediante la institución de laιά transparencia. El siguiente punto son las evaluaciones en materia de transparencia, nosotros en el Ayuntamiento que está está produciendo en la Sunny另外 Nacional, Estatal y también por parte del colectivo de Ciudadanos de París de Pinta. A nivel estatal, comentarles que en diciembre, sesiones pasadas ya lo habían comentado, en el mes de diciembre se estuvieron atendiendo las naves en el 5 observaciones de la evaluación que nos llevó el presidente de la evaluación que está representando desde los parís. En junio nos acaban de llegar los resultados de la evaluación por parte del TEL y informarles que se subió 20 puntos, hace 20 puntos de la calculación en materia de transparencia a nivel estatal. TEL 73.31 en la calculación global en materia de transparencia en el punto de vista de la evaluación que nos propone el 9. ¿Qué abone esto? Pues bueno, abone, como dice la licenciada Marilena Alanda, con la transparencia. Y bueno, ¿qué le dice a los ciudadanos este? porque cuando la consulta de información a través de formatos eficientes para los ciudadanos como es una red de internet, ya no necesariamente tienen que hacer un trámite de acceso a la información para poder consultar información, que de acuerdo a la ley, al parecer tenemos obligación de estar publicando y actualizando a mis comunidades. Esto sí es un compromiso resaltante, no nada más de la captura de la unidad de transparencia, sino también de todas las noticias que cargan la información porque al final de cuentas sin ella no se hubiera volvado la ley. Otro avance que se tuvo es la consolidación del gobierno municipal dentro de la métrica de gobierno abierto. Este punto también ya se ve que no tiene parte de la comisión, pero nada más quise ponerlo otra vez como un recopilado de todas las instituciones de materia de transparencia. Dentro del cuarto punto, en avances, en carga de información en la plataforma, comentarles. A partir de la entrada final de la ley general de transparencia, pues trae nuevas obligaciones para todos los sujetos obligados, como en el ámbito federal, estatal y municipal, como es la carga de información en un solo sistema, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de formatos muy específicos y datos abiertos para que los ciudadanos en una sola plataforma puedan consultar toda la información de cualquier sujeto de la obra, poderla comparar y realizar y adaptar a los usuarios que los ciudadanos no quieren aumentar el formato federales. En ese sentido, de lo que lleva la administración de nuestros primeros 10 meses, ha habido un gran resultado de la carga de información. En el 47.64% actualmente tenemos el 27% del avance de la carga de información. Digo, no es impedimento para seguir trabajando porque es un tema muy desgastante la comunicación de la información de nuestros informados. Había dicho informados muy específicos que ni siquiera los hace el gobierno de los Estados o los hace el INAI a nivel nacional, pero bueno, vamos a seguir trabajando para lograr un avance todavía más significativo, pero ahí vamos, ya vamos trabajando con todas las áreas. Y bueno, dentro de estos 10 meses se han impartido dos capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y operatividad de la Plataforma Nacional de Transparencia. Actualmente tenemos un porcentaje de 25 milímetros públicos que han comentado en la página web. Bueno, parte de todo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Para usted a quién y en dónde se impartieron estas capacitaciones? Las dos nos apoyamos en sala de capacitaciones de la publicación de capacitación. Estas dos capacitaciones fueron específicamente para que se encargan de publicar la información. Cuando entro, cuando entro, cuando entro un punto que yo detecté de haber oportunidades de la publicación de las plataformas, como en el portal del programa municipal, era una queja que me llegaban desde ciudadanos hasta servidores, y entonces, que no es responsabilidad de la comunidad de transparencia, es una tarea diaria y ordinaria de todas las competencias. Entonces, estas dos capacitaciones se centraron en capacitar a todas las áreas, identificar qué áreas tienen nueva información, para poderlas capacitar y poder acompañarlas en la comunicación de la gente. Se tiene contemplada en este año, ya va a hacer una capacitación a todos los estudiantes públicos de manera general, para generar impresión de transparencia, y también de haces la principal tema de la directiva de la comunidad. Se ha visto también un tema de la comunidad de la participación de la comunidad, con nosotros que atendemos la transparencia, y ahí sí vamos a necesitar de la asistencia de todas las direcciones, y a todas las delegaciones y de todo porque el tema de la protección de datos personales nos permite a todos, como personas, como servidores como titulares entonces ahí sí ya se va a recargar el 100% de los estudiantes muy interesante y muy importante estas capacitaciones para que todas las dependencias sepan que cómo brindar la información para facilitar a los ciudadanos y al departamento brindar este servicio que tenemos de hecho todas las ciudadanías y así es independientemente siempre que hay un ráfito de modas la ropa de atender a la policía es prim�amente la manera de sensibilizar el tema popular y correspondiente que consigue generar la información para explicarle esta herramienta de cómo contestar y qué entregar afortunadamente ya ahorita hay más participación y más cooperación con parte de las noticias de entregar la información que antes nos entregaba sí muchas preguntas todavía de oye pero es que no se debe llegar no se debe llegar de acuerdo a tu criterio 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 no tanto para nosotros ni para la gente y también comentarles cada vez más cada día hay más ciudadanos que han tenido su economía y para que se quiera hacer un trato pero lo quiero hacer a lo que tú hacemos además se les entrega la información y al final de cuentas es un movimiento despreocido es útil para ellos para lo que ellos quieren hacer pero es útil entonces y digo lo se va a representar en el momento de la que se ha hecho una monstruidad de la cifra entonces creo que es un buen indicador de el gobierno hacia la población y la gente que tiene la que muy bien gracias bueno si yo quiero decir lo que escuchen los ciudadanos y los acopuntar pues que sean agradecidos y confiados en el trabajo que se hace transparencia porque cuando recurren a hacer información que les ha dado lo que ellos piden y solicitan y sobre todo cuando hay unas solicitaciones y cuestiones así que ya es un interés muy personal entonces yo pienso que eso de estar transparentando y tener la cultura y los datos para todas las personas pues habla aquí del gobierno y de una dependencia que está para la ciudadanía ¿verdad? que no hay un mundo de los gobiernos y ciudadanos y aquí se trabaja ahí se proyecta y eso es importante se proyecta se proyecta lo bueno y lo malo claro y pues bueno el otro canal sería sobre lo malo pues ya proceder con ya ajeno con otras instancias pero la transparencia sirve para eso ¿no? y yo estoy contenta porque me ha tocado interactuar en físico con un cierto ciudad en donde me ha dado cosas importantes a los que han creado la verdad pues eso es un beneficio un beneficio y una una satisfacción también para ver pues que les esté haciendo todos los los datos y eso es así es el punto que sí es el cuarto y es punto vario bueno pues no hay como tal un punto vario pero yo quiero hacer un comentario en este espacio yo quiero invitar seguir invitando a la ciudadanía a que haga uso de este derecho de 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 acceso a la información todo aquello que necesite saber acerca del funcionamiento de la presencia de administración o de administraciones pasadas pues tenemos un departamento que preside la licenciada Paola que que está abierto y dispuesto a a dar la información solicitada siempre y cuando claro no sea este algo confidencial pero todo aquello que que sea de acceso de este ustedes pueden pedirlo y de esa manera tendremos una ciudadanía más confiada y tendremos cada vez una rendición de cuentas más creíble entonces yo los invito a todos los ciudadanos a que si tienen alguna duda o alguna necesidad de información vengan aquí a nuestras oficinas yo estoy también a sus órdenes también pueden queja de corrupción estamos en la mejor disposición de ayudar y de contestar y de investigar lo que se tenga el de las 10 con 48 minutos estamos por terminada esta cuarta Comisión Judicial de Transparencia y Rendición de Cuentos.